Esta momia fue descubierta en perfecto estado en un milenario centro urbano de barro en la periferia de Lima. Se trata de un adolescente de 12 o 13 años de edad con una estatura de 1 metro 30 centímetros. Se desconoce si fue hombre o mujer. Sus restos datan de la era pre-inca y podrían tener entre 800 y 1200 años de antigüedad. Fue hallado en el sitio arqueológico de Cajamarquilla en una estructura funeraria de 2 metros de profundidad que estaba cubierta con una gran roca de barro. El individuo probablemente era habitante de la cultura Ichma que existió hace unos 900 años antes de ser anexada por el imperio inca en el siglo XV. Según arqueólogos de la Universidad de San Marcos, la arena gruesa de la zona con altos componentes de sales habría generado un proceso de momificación natural que ha permitido que los brazos, antebrazos y las dos piernas conserven restos de piel. La cabeza está separada del cuerpo y mantiene mechones de cabello. La mandíbula aún tiene parte de la dentadura. Cajamarquilla era un centro urbano donde se desarrollaban funciones como sectores administrativos, domésticos y residenciales. El lugar es considerado una ciudad prehispánica de barro que pudo haber albergado entre 10.000 y 20.000 personas en una superficie de 167 hectáreas.